Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos hemos estado hablando en El Hijo del Rayo siempre sobre la lectura y pues hemos quedado en algo con ustedes, de que íbamos a estarles recomendando libros para poder acrecentar nuestra manera de estar informados y poder generar pues nuevas propuestas para todos los que queremos el cambio verdadero en este país. Y bueno, pues yo sí quise decirles que hay algunos libros que va a costar un poquito de trabajo encontrarlos. Lo más importante es que estos libros los busquemos también en internet. Hay algunos que ya no van a estar en las librerías, pero efectivamente sí los podemos encontrar por internet. Y fíjense que revisando sobre los libros que hemos estado prometiendo en El Hijo del Rayo, pues me quedó claro que podíamos nosotros trabajar sobre algunos que fueran de ensayo. No vamos a estar recomendando novela. ¿Por qué no vamos a recomendar novela? Miren, la novela está muy bien para pasar el rato, ¿no? Para que sea algo reflexivo, a la larga, bla, bla, bla. Pero cuando nosotros estamos hablando sobre la importancia de la lectura para hacer el cambio social, pues tenemos que hablar justamente de lo que nos puede dar más rápidamente esta posibilidad. Hay un libro que me gusta mucho que se llama De la tolerancia a la interculturalidad. Este libro es de Editorial Anaya y bueno, pues es la manera de, vamos a ponerlo, de educar hacia la diferencia. Estas son cosas que casi no trabajamos en la escuela ni en ningún lugar, pero el libro vale la pena. De la tolerancia a la interculturalidad. Los autores son Luis Aranguen Gonzalo y Pedro Saez, Editorial Anaya. Entonces hay que revisarlo, les va a gustar mucho. Ahí les va otro para que se pongan las pilas ahora que es Semana Santa. La televisión es mala maestra. Esto es del Fondo de Cultura Económica y es de Popper y Condri. Aquí vamos a seguir hablando respecto de lo que es trascendental hoy día, ¿no? La televisión hay que mandarla a la chingada, tenemos que estar trabajando con los libros, trabajando con internet y hacer procurar, ¿no? Que todo lo que sea un poquito más alejado de la televisión, nuestro diario vivir ahora de lo que debe ser la novedad informativa. Uno más. Este les va a encantar porque yo sé que muchas personas que están en el movimiento de regeneración nacional y en la izquierda genuina del país lo aman y admiramos a este hombre que es Noam Chomsky. Noam Chomsky tiene un libro que se llama Pocos prósperos, muchos descontentos. Entonces sería un libro que tendríamos que estar nosotros leyendo constantemente, pero esta vez la lista no va a ser tan corta. No van a decir, no vamos a quedar con tres libros, no. Hay otro libro que parece muy bueno a todo mundo, yo creo que nos convendría leerlo. Se van a un poco a sacar de onda cuando les diga quién lo editó. Lo editó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando el Bester Gordillo era su jefa. Y se llama Por un Progreso Incluyente y es de Carlos Fuentes. Entonces, en este libro lo que más me gustó es que Carlos Fuentes te hace una reseña de cómo el sistema educativo americano de Estados Unidos te habla particularmente de que los chavos de Estados Unidos tienen que ser los mejores en matemáticas, los mejores en física y los mejores en química. Esos son los objetivos educativos. Ahora, ¿qué trae como consecuencia esto? Que bueno, sí, engroses las filas de la ciencia, la tecnología, que es lo que domina al mundo. Hoy el mundo no se puede entender si no lo entendemos desde la ciencia. Entonces, si los chavos salen para ingeniería, si los chavos salen para todos los programas de ciencia, nos va a ir mejor porque vamos a poder desarrollar muchas cosas que necesitamos. Con todo respeto, digo, yo tengo muchos amigos que han estudiado y estudian carreras como letras, como filosofía, obviamente no estamos diciendo que son malas, pero lo que sí queremos decirles es que los programas también se pueden dedicar a que cierta parte de la población realmente descubra lo que es importante científicamente hablando, lo que más les guste y que puedan generar robótica, que puedan generar unos sistemas de transporte mucho mejores. Cosas que nosotros hagamos y que no tengamos que estar dependiendo de lo que se hace en otros países para luego comprarlo y trasplantarlo como si fuéramos la misma sociedad. Y el último libro que les vamos a recomendar en esta cápsula del Hijo del Rayo se llama Historia del Narcotrafo en México, del narcotráfico en México. Este libro es de Editorial Grijalvo y lo escribió Guillermo Valdés. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este asunto de los libros? Sencillamente acuérdense que si tienes tú un comité de morena en tu comunidad, tienes que llevar los libros ahí para que se hagan círculos de lectura. Y de esa manera, bueno, pues ir podiendo compartir todo esto, discutirlo, y hacer que sea mucho más fácil el que la información podamos tenerla todos y que podamos aterrizarla en lo cotidiano, en cualquier lugar en donde estemos. Pues desde el Hijo del Rayo, un saludo para todos ustedes y por supuesto queremos expresar nuestra súper alegría porque Néstora Salgado ha sido liberada. Ella jamás fue culpable, ella siempre ha sido inocente y de verdad les digo, muy bien por Néstora y desde el Hijo del Rayo, muchas felicidades comandanta.